Estas son las monarquías que reinan el mundo. En el mundo actual, la era de los reyes y reinas absolutamente venerados ha quedado atrás, resistiendo solo unos pocos con auténtica autoridad y dominio. En ese sentido, y según un informe de The Guardian, te invitamos a conocer las 10 monarquías más poderosas del mundo. Así que sin más, comencemos. Cuando la reina Victoria del Reino Unido celebró su jubileo de diamantes en 1897, marcó la cúspide del poder británico en el escenario mundial. Seis décadas después de haber ascendido al trono, Victoria, entonces medio ciega y generalmente enferma, estaba en la cima de una cadena imperial que serpenteaba a través de todos los continentes. Uniendo una cuarta parte del mundo bajo la soberanía de la corona británica. Desde los anglosajones hasta la actualidad, han habido 61 reyes y reinas de Inglaterra y Gran Bretaña, con la línea del tiempo abarcando 1.200 años. Y dentro de esa historia, han habido conflictos, guerras, problemas de sucesión y cambios significativos dentro del Reino Unido, convirtiendo a esta monarquía en la más famosa de todo el planeta. Y más cercano a nuestro tiempo, la reina Isabel II desempeñó un papel vital en el aumento del llamado poder blando a escala global de Gran Bretaña, actuando como la representante diplomática más importante del mundo, cultivando relaciones con varios jefes de estado a través de visitas y ejerciendo el rol del activo político-cultural más destacado de toda Europa. Arabia Saudita tiene una de las monarquías absolutas más conocidas del mundo, dirigida actualmente por el rey Salman Bin Adbulasi, quien subió al trono en 2015. Así, desde principios de la década de 1920, todos los gobernantes sauditas provienen de la casa Saud, con la familia controlando gran parte de la península arábica durante siglos antes de eso y siendo responsables de ayudar a crear el país moderno de hoy. Y además de ser el rey, Salman se desempeña como un primer ministro, ostentando los poderes ejecutivos, legislativo y judicial supremos, poseyendo también el control de la vasta reserva de petróleo del país y por lo tanto, de gran parte de su riqueza. Y es que además de mantener estilos de vida opulentos, la monarquía saudita ha estado invirtiendo su extensa fortuna para alimentar las guerras de Oriente Próximo, gracias a un patrimonio neto de alrededor de 1.400.000 millones de dólares o lo que sería 16 veces más que el de la familia real británica. Mónaco es el segundo país independiente más pequeño del mundo en términos de superficie, con su gobernante, el príncipe Alberto II, siendo el jefe de estado oficial. Alberto es miembro de la Casa Grimaldi, una familia que ha gobernado Mónaco de forma intermitente durante siglos, siendo hoy responsable de introducir nuevas leyes que luego deben ser aprobadas por el Consejo Nacional elegido popularmente. Así, hijo de la estrella de cine, Grace Kelly y de Rainiero III, cuyas políticas fiscales convirtieron al país en un paraíso para los europeos ricos, Alberto II no solo ejerce un poder político asombroso en la nación, sino que también es catalogado como uno de los miembros de la realeza más ricos del planeta, con activos valorados en más de 1.000 millones de dólares. Los Emiratos Árabes Unidos es considerada una federación de siete reinos diferentes, cada uno con su propio gobernante. Dubái y Abu Dhabi son los más conocidos de estos emiratos, y sus monarcas tienen la mayor parte del poder, así como el control político de buena parte del Golfo Pérsico. Los siete emires, a su vez, forman parte del Consejo Supremo Federal que supervisa todas las operaciones del país, nombrando a ministros, asesores y miembros del Consejo Nacional. Dubái y Abu Dhabi, y en menor medida los otros emiratos, son conocidos por su rápido ritmo de modernización, con los emires encargando proyectos de construcción masivos y ambiciosos para atraer inversiones y turismo. Así, esta nación sigue siendo una monarquía absoluta, donde las instituciones son mucho menos importantes que la realeza, y donde la ley es particularmente caprichosa, aplicada de manera diferente según la posición social, la religión y la nacionalidad. La ciudad del Vaticano puede ser diminuta, pero es, sin duda alguna, altamente poderosa. El estado independiente más pequeño del planeta tiene su propia moneda, su propio monarca y su propia bandera, y aunque es bastante diferente a otras de esta lista, se le califica técnicamente como monarquía absoluta. Sin embargo, es al mismo tiempo una monarquía electiva única, con un colegio de cardenales que elige a un papa, actualmente el papa Francisco, para gobernar la iglesia católica romana y también para ser el líder político de la ciudad del Vaticano. Y aunque el papa nombra cardenales para supervisar varios asuntos cotidianos, este tiene el poder de destituir a cualquier persona de su cargo y de cambiar cualquier ley o práctica de la ciudad en cualquier momento, por lo cual se le califica como el único monarca absoluto que aún gobierna en Europa. Actualmente, Tailandia está gobernada por el rey Mahavajiralongkor, quien sucedió a su padre, el rey Bumibol, a Diuladesh, en mayo del 2019. Sus 70 años en el trono lo convirtieron en uno de los monarcas reinantes más antiguos del mundo, así como una figura que se destacó sobre todos los aspectos de la vida tailandesa, ganándose incluso la distinción de semidivino. Y aparte de ser una nación espiritual, Tailandia es muy particular en cuanto a sus leyes con respecto a la familia real, con el código penal advirtiendo que cualquiera que difame, insulte o amenace al rey, la reina, el heredero o el regente, será castigado con una pena de prisión de entre 3 y 15 años, dejando indudablemente muy poco espacio para cualquier oposición. La familia real de España, que alguna vez fue vista como un modelo de monarquía moderna y modesta, ha soportado algunos años bastante turbulentos. Y es que Juan Carlos I, rey desde 1975 hasta 2014, fue elogiado durante mucho tiempo por ayudar a llevar al país de regreso a la democracia después de la dictadura de Franco y por enfrentar un intento de golpe de Estado en 1981. Pero desde entonces, ha tenido una caída prolongada en desgracia, gracias en parte a vínculos con altas redes de corrupción y malversación de fondos. El hoy ex monarca adicó en el medio de una caída empicada de su popularidad y entregó el trono a su hijo, Felipe VI. Pero estos sucesivos altercados han reducido el estatus y el poder de una de las monarquías más antiguas de todo el mundo. Durante más de 2.600 años, la misma familia ha reinado en Japón. Como la dinastía hereditaria continua más antigua del planeta y a veces venerada por su vínculo con los dioses sintoístas, la monarquía japonesa existe desde alrededor del año 660 a.C. y la evidencia física de su reinado data de aproximadamente el año 300 d.C. Hoy en día, la Casa Imperial de Japón, liderada por Naruito, tiene un papel simbólico y muy poco poder político, pero aún así, esta monarquía conserva un significado tradicional altamente valorado en Asia. Y a medida que la clase samurai de élite creció en Japón a partir del siglo X d.C., la influencia de su monarquía disminuyó en parte debido a la incapacidad de los emperadores hereditarios para gobernar a su pueblo desde Kioto, la sede tradicional de la monarquía. Así, el emperador de Japón ha pasado de un papel mayormente simbólico a uno con poder imperial directo y sí, nuevamente a la posición que ocupa hoy en día. Qatar, rico en petróleo, está gobernado por el emir Tamim bin Hamad al-Sani, cuyo padre, el jeque Hamad, convirtió al pequeño país en una nación increíblemente rica, con una tasa actual de desempleo muy baja y una excelente atención médica. Y todavía con un monarca muy poderoso a la cabeza, algunos afirman que Qatar se ha visto impregnada de un aire de liberalismo durante su reinado, cuando, en realidad, sigue siendo un país autócrata con una imagen internacional que ha comenzado a remodelar gracias a inversiones, acuerdos y eventos masivos como la Copa Mundial de Fútbol del 2022. El régimen de Tamim bin Hamad ha sido acusado de poseer vínculos con numerosas organizaciones peligrosas y ha enfrentado acusaciones de corrupción. Sin embargo, este gobernante ha implementado algunas reformas, incluida la concesión de más permisos a las mujeres, que también ha ayudado a lavar su cara ante la comunidad internacional. En abril del 2022, la reina Margarita II de Dinamarca cumplió 82 años, tres meses después de celebrar 50 años en el trono durante los cuales evitó escándalos. Modernizó la monarquía y convirtió a la familia real danesa en una de las más populares del mundo. Las encuestas acá muestran que más del 75% de los daneses apoyan su monarquía, en comparación con menos de la mitad cuando la reina sucedió a su padre, Federic IX. Margarita, una figura unificadora y decisivamente apolítica, a menudo es comparada con la británica Isabel II por su fuerte sentido del deber y su aceptación incondicional de su papel, uno que ha posicionado favorablemente a esta nación habitada por las familias y hogares más ricos de toda la Unión Europea. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo qué opinas sobre este tema y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos.